Y para el compa Giovanni Flores Y para toda la gente de Lázaro Cárdenas Y ya está en Jutla Huaca Para la familia Hernández Y ya está en Jutla Huaca Y ya está en Jutla Huaca Y para todos los amigos Que radican en Otsnar, Santa María y Paso Robles, California Zapatele, paisanos Y ya está en Jutla Huaca Y ya está en Jutla Huaca Y ya está en Jutla Huaca